Para ti Vivo en su mundo Maregado por el signo del delito 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 Vivo en su mundo Maregado por el signo del delito 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 ¡Felicidades! ¡A nuestro amigo Edgar! ¡El Elegido del Merdo! ¡Amigo! ¡Deja de tomar! ¡Deja de beber! ¡Por esa mujer! ¡Amigo! ¡Deja de tomar! ¡Deja de beber! ¡Por esa mujer! ¡Avenido Martín Rivera! ¡Avenido Martín Rivera! ¡No lo sé! ¡Bueno Martín! ¡Muchos tumbes! ¡Muchos tumbes! ¡Avenido Martín Rivera! ¡Avenido Martín Rivera! ¡Avenido Martín Rivera! ¡Avenido Martín Rivera! ¡Amigo! ¡Deja de tomar! ¡Deja de beber! ¡Por esa mujer! ¡Por esa mujer! ¡Amigo! ¡Deja de tomar! ¡Deja de beber! ¡Por esa mujer! ¡Olvídala! 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 ¡ Seguro de ti Ella no es casada por iglesia Ni tampoco ha firmado un papel Pero me entregó su amor sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Pero me entregó su amor sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Por eso nunca yo lo olvidaré Felicidades Y para todos los amigos Felicidades en el mes de la patria Mes de la peruanidad Semana patriótica Sábado 28 ¡Arriba! ¡Perú! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ganar a poco el sábado! Ella no es casada por iglesia Ni tampoco ha firmado un papel Pero me entregó su amor sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré Pero me entregó su amor sin ninguna condición Por eso nunca yo lo olvidaré 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 La negaré Por eso nunca yo lo olvidaré La negaré Por eso nunca yo lo olvidaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!